Muy buenas tardes, nos encontramos desde la compañía Veolia, en este momento me encuentro con el señor Oscar Álvarez, a quien me gustaría preguntarle, señor Oscar, después de esta demostración que se hizo de la Fire Stop, ¿qué opina del equipo? Bueno, hace un tiempo veníamos buscando una metodología para poder atender algún tipo de conato o algún tipo de incendio, dado que tenemos un área amplia por cubrir. Una de las mejores alternativas que validamos fue este equipo que tú mencionas, de hecho lo vimos en una feria y luego de las pruebas, evidentemente para nosotros fue un hecho que tenía que ser este equipo el que deberíamos conseguir para atender este tipo de situaciones. Lo acabamos de ver en la capacitación, es fácil de utilizar, es versátil, es adaptable a cualquier terreno y obviamente tenemos un alcance más en temas de inversión que es asequible a cualquier tipo de operación. ¿Qué impacto cree que tendría este equipo a las zonas que usted menciona que deben cubrir? Básicamente es un tema netamente de seguridad, nosotros trabajamos con residuos, trabajamos con químicos que tienen un nivel de peligrosidad alto y que fácilmente pueden generar un conato, entonces lo que estamos buscando es darle seguridad a la operación y pues en principio a las personas que están operando en estos sitios.